Ahora yo soy el culpable, ahora tú dices que yo me porté muy mal. Tú buscas en mí una excusa, te puede ir bruta, que no lo vas a lograr. Te digo solo una cosita, vete con la brisa que no te va a permitir. Que venga con tu rodeo, vete por otro lado y ya no te quiero a ti. Por eso te digo a ti, que te puede ir por ahí, búscate otra cosa bonita, porque conmigo tú no vas a seguir. Y yo te digo a ti, que te vaya por ahí, búscate y vete a tu excusa, que conmigo tú no vas a seguir. Porque yo no te quiero, no te quiero a ti, porque ya yo no te quiero, quiero a ti y vete tú por otro lado.